amigas buenos días como están les voy a prender la luz aquí oiga por acá ayer yo les dije mañana me lo voy a llevar más tranquila mañana voy a estar todo el día en la computadora y pues no voy a hacer nada porque la casa está limpia bla 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 y no amigas miren el día de hoy por acá es el día martes y este y pues sí ayer como les digo pensé que que me iba a llevar tranquila pero no amigas no 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 ya me levanté ahorita ya es tarde ya son las 1 29 de la tarde y ahorita en la mañana más me hizo un cafecito me lo tomé y este me puse a hacer todo lo de la computadora todo lo que tenía que hacer y es tener en pijamas yo y este me puse a hacer todo lo que tenía que hacer y ahorita acabo de terminar me falta todavía pero me acabo y dije ya ya es tarde ya tengo que hacer cosas en la casa porque si no pues no verdad no funciona la vida así y este y si ahorita me voy a poner a ver ojalá y termine rápido de limpiar la casa la ropa y todo lo que tengo que hacer aquí en la casa hacer de comer antes de que mi esposo venga me dijo que iba a venir ahí como a las 5 y media por ahí 5 y media 6 y a las 4 y media 4 20 más o menos llegan mis hijos a la escuela así es que tengo prácticamente unas 33 horas o menos para hacer mis cosas limpiar organizar y hacer la comida y todavía ni sé que voy a hacer de comer pensaba hacer chiles rellenos pero saben que no tengo una batidora para el huevo y yo no sé si voy a poder nomás con el puro tenedor nunca lo he hecho así y este mejor me voy a esperar mañana que vaya a la calle voy a conseguir una y este y pues yo creo que mejor hoy a ver qué cosa hago no sé no tengo ni idea qué hacer hoy pero algo va a salir por ahí ajo voy a decir ojo chilaquiles pero saben que mis hijos han estado comiendo los chips nada más así y ya quedan bien poquitos así es que no creo que me alcancen y luego cuando hice los aguachiles no los cogí no los comimos también con esos chips así es que no no creo que esos chips me van a alcanzar pero a ver si más tarde le digo a mi hijo que van saliendo de la escuela pues que pasen aquí en super a comprar más chips si si pasan pues hago chilaquiles para más rápido para mí y así ahorro tiempo porque les digo miren tengo que organizar aquí en la cocina una limpiadita rápida y ya queda y acá de este lado tengo unos poquitos detrás es que pues me dejaron para el desayuno no sé qué cosa desayunar mis hijos a la mañana tengo esta ropa que tengo que ponerle en gancho toda esa ropa ese engancho ya está de acá ya más o menos la doble miren esos todavía son un poquito húmedos pero no ya son secos estos ya los voy a doblar ahorita está acá también la que ropa que tenía aquí tenía yo una montaña de ropa esa ya la doble también ya están en las tinas unas y otras ya las acomodé a las voy a enseñar para allá bueno para allá niñas de que lado la cama nos atendida ahorita lo voy a hacer tengo ropa en una caja orden los voy a enseñar que tengo para allá por hacer tengo mucho trabajo muchas cosas que hacer y no puedo no puedo por más de que trato de moverme bueno mover moverme y no puedo y este de hecho hoy ni siquiera me quito la pijama porque como les digo desde que me desperté estoy en la computadora y pegada ya se me arden los ojos ya siento los ojos bien cansados pero pues ya termine más o menos con eso ya más tarde en la noche me pongo otro rato y si no mañana cuando regrese de hacer mis vueltas y acá lo que quiero hacer también es este hay saben que también necesito ir por un club yo creo que voy a la tienda ahorita este aquí me falta limpiar quiero trapear este piso para que quede bien bonito ya y ya cuando mi esposo llega al rato para decirle que me mueve este mueble o a ver si lo muevo yo pues para ahí miren eso está escurriendo agua aquí y este sí para ver si porque está escurriendo agua y está mojándose ahí eso pero bueno vamos ahorita a hacer eso me preocupa que se esté mojando ahí miren si vamos a para hacer esto amigas vamos a a que me ponga aquí saben es que me preocupo porque como aquí es donde quiero poner la virgen y se está chorriendo agua pero bueno hasta que llegué para que cheque y a ver qué que puede hacer que lo puede arreglar miren ahí y toda esa manera de hacemos homil y ya se infló la pintura si ven bueno ahorita que él venga bueno al rato en la tarde para ver qué podemos hacer aquí y así si quiero trapear aquí la entrada barrer y trapear porque como ven esos días que ha nevado mucho que ha estado nevando pues todo lo sucio se viene para acá y voy a poner ahí el tapete que compré nuevo también y pues sí vamos a ver ahorita que tanto le avanzó durante todo el día porque como les digo si hay muchas cosas por hacer y este quería ir a la tienda a comprar el glú también pero me quedé pensando ahorita digo un necesito ir a la tienda pero será que voy porque no tengo carro solamente es al carro de mi esposo pero no sé si me llevo ese o espero como les digo a que salgan mis hijos y ya que vaya brandon a walmart o aquí en súper a traerme el blue y a buscar también una batidora y a traer chips no sé no sé algo que a ver qué hago al ratito pero por el momento si miren me voy a poner a limpiar aquí otra ya les enseña cómo está y ya ahorita les voy a enseñar pues cómo me queda todo por acá aquí en la a ver que enfoque en la sala también miren ay por qué no enfoque miren aquí en la sala ya les enseñe y ahorita vamos a ver cómo queda ok ya nada más de la sala para acá arriba y ya ahorita hago lo de allá afuera amigas amigas oigan ya terminé de limpiar todo vamos a pagar aquí este ventilador lo prendí porque para que se seque el piso más rápido cuando lo trapeo y además me falta esa ropa de ahí y de ahí me falta miren voy a tirar esa basura y de ahí cuando la saque pues voy a llevar eso para allá afuera también miren ya quedó todo bien limpiecito aquí no sé por qué no enfoca muy bien la cámara a ver yo creo y no bueno me había quedado limpiecito de aquel lado acá de este lado también ya está bien limpio miren ya no tengo ropa aquí de este lado y ahora vamos a poner este tapete acá afuera miren y aquí ya limpia el piso también miren ya saben limpiecito todo ya nada más como les digo voy a poner este tapete aquí para cuando uno entre aquí deje uno los zapatos y no se lleve todo el el este hasta acá adentro y ese tapete un día estos lo voy a lavar porque está todo sucio miren ese es el que tengo aquí en entrada está todo sucio ese pero pues y ahí luego lo lo lavo nomás una lavadita ocupa y ahí ese tapete ahí en la entrada y ya pensé que iba a ser más grande me decepcionó pero bueno que quería por cinco dólares vea y pues sí ya está limpiecito aquí ya está limpia la casa ya nomás me falta mi cuarto necesito sacar una ropa y hacer algunas cosas pero por lo menos aquí ya está ahorita voy a hacer algo a comer que a mis hijos también ya ya van a llegar y a ver qué qué más hago miren aquí como les digo son tiradero de que tengo ropa zapatos y como no tengo cajoneras no tengo en qué poner pues toda la ropa todas las cosas que tengo eso es un estrés tan grande porque pues aquí no tengo pues espacio y pues no sé no me dan ganas ni siquiera de 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 organizar mi mi recámara amigas la verdad porque pues no tengo donde poner cómo hice esa caja como era por ejemplo verdad espérame voy a a quitar esto de aquí porque ok miren como les decía pues aquí tengo esta caja que esa es pura ropa mi esposo mi maleta la lleno de ropa de él aparte su maleta aparte de esa caja y este y tengo pues cosas tengo zapatos por organizar y pues aquí la mitad del closet es mía y la otra mitad para mi esposo así es que si se me hace un poquito difícil voy a ver si compro algunos es que no sé porque como no quiero comprar muebles y pues no sé amigas no sé si comprar un shell bomb que sea si pues por lo menos un shell no es que no sé no se me ocurre nada como quisiera comprar también como dos nightstand para ponerlos ahí pero la mera verdad la cama de ese lado no me convence ay no me convence ahí y pues ponerla acá pues tampoco es una opción porque aquí no tengo donde ponerla al menos que ponga un mueble ahí para poner la televisión ahí y poder poner la cama de este lado porque si pongo la cama de este lado si tengo más espacio saben para aquí en la recámara si hay más espacio y aquí siento que todo este espacio es espacio perdido espacio como se dice espacio desperdiciado y pues no 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 y quiero comprar un escritorio también de ikea así como bueno de ikea como el que tengo ahí en la casa un banner y pero ay no es que no miren como les digo si está en la recada la cama bueno déjenme enseñar la cama ahí pues me ocupa mucho espacio si ven y ese es el espacio no más que tengo libre esto de aquí y el espacio de los lados pero se me hace muy poquito espacio no me gusta no me gusta y es más ahorita voy a mover la cama voy a mover la cama lo que es que no sé amigas miren la televisión pues por el momento la tenemos ahí en ese shelf que me en ese shelf provisional que mi esposo me hizo ahí no me acuerdo si se los enseñe ya o no pero miren me hizo eso ahí y este o porque esta madera amigas esta madera de aquí era una madera más larga pero como ven aquí se estuvo cortando un pedazo porque déjenme les voy a enseñar miren es la continuación de aquí porque cuando compramos la televisión era muy grande para la mesita de abajo para la pura mesita esa esa va muy grande así es que no entraba si ven la mesa termina aquí y allá de que lado no es toda no sé si me estoy explicando entonces le dije a mi esposo sabes que pues para no estar batallándole vamos y compramos una madera y se la ponemos aquí abajo para que se haga como quien dice la mesa más grande y pueda caber la televisión que de hecho ni le he quitado esas cosas y este y pues si le dije vamos a a ponerle esa madera arriba y pues ni se nota mucho tal vez en la cámara se note más la diferencia pero aquí en persona la verdad si miras ni siquiera te das cuenta que esa es una madera adicional extra arriba que le pusimos y pues si y como les digo de esa madera la cortamos cuando fuimos allá a Jondipo miren ahí esa basura Brandon ahorita la voy a decir ahora estoy viendo digo que es eso que es eso basura miren cuánta basura tiene Brandon ahí bueno si y así y por eso la otro pedazo para no tirarlo pues lo pusimos aquí y para que no se maltrate porque si lo hubiésemos llevado ahí tengo tengo documentos importantes por todos lados por eso les digo que quiero pedirme un un escritorio para organizar todos mis documentos porque tengo un montón de papeles recibos y cosas importantes y este y pues si este y les decía esa es la madera extra que tenemos y la pusimos ahí pero la televisión como les digo esa madera pues obviamente no la podemos poner acá porque están las puertas del closet y eso y pues no se puede si pongo la cama así me gusta más porque tengo más espacio pero la cosa es de que la televisión pues está de este lado y la televisión pues la vamos a tener a un lado si saben cómo si me explico así es que no sé pero yo creo que la voy a mover porque a mí me gusta más la cama aquí aunque estemos batallándole un poquito con la televisión y tengo más espacio y el cuarto se ve más grande saben y ya a ver si a ratito que tenga tiempo mañana en estos días eh yo creo hoy que es martes miércoles mañana tengo el día ocupado miércoles jueves lo tengo ocupado el jueves el jueves voy a ver si me puedo poner a buscar un escritorio como les digo yo quiero el de ikea a ver si me ordeno otro igual o a lo mejor tenemos que ir hasta la tienda no lo sé pero bueno quiero otro igual y voy a tener más espacio porque por ejemplo si ahorita lo compro si lo pongo ahí en lugar de o sea más reducido el espacio todavía allá de que lado no cabe está muy grande y pues no se podría así es que si la mejor opción sería poner la cama aquí así como la teníamos anteriormente y vamos a tener mucho más espacio para los dos lados no sé si me entienden y ahí voy a organizar porque no tengo también como un lugar para poner la ropa sucia como todo eso de ahí es ropa sucia que ya se está juntando tengo que lavarla y pues tengo como aquí las tinas miren tengo tinas de ropa para organizarse y pues así no me inspiro amigas así no me inspiro cuando tengo así no 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 yo necesito tener todo bien organizado que todo tenga su lugar que sepa dónde voy a poner todo si me entienden también esos zapatos tengo que comprar como unos shoe racks que les dicen como así pues para poner los zapatos pero todavía no sé como les digo si compro unos shell y compro el vanity o compro nomás para poner zapatos no sé voy a pensar bien qué es lo que se me hace más funcional y quiero comprar algo económico también porque pues es temporal quiero comprar algo económico no quiero tampoco como que gastar tanto dinero en muebles ni nada de eso pero bueno vamos a ver vamos a ver qué sale y ya pues poco a poco vamos a ver cómo me organizo para estar más a gusto porque la verdad así como estoy no me siento nada a gusto me siento como no no yo necesito ya tener algo más cómodo pero bueno vamos a ver qué pasa ahorita por lo mientras yo creo que voy a mover la cama a ver si la puedo mover yo si no me espero ahorita que venga mi esposo y ya lo movemos